¿Sabías que el contenido en Instagram Stories es el que más se consume dentro de esta plataforma? El mismo Instagram le da muchísimo valor a esta herramienta porque es la que hace que los usuarios permanezcan más tiempo dentro de su plataforma. Así que si quieres subir tu número de engagement y de seguidores, es momento de que te pongas a hacer muchas Instagram Stories. Y ya sé, tal vez ya no tienes ideas, ya no sabes qué más puedes crear en Instagram Stories. Por eso, el día de hoy, en el primer Hotmart Tips manos a la obra del año, te voy a compartir 11 trucos, tips, hacks, ideas para que puedas crear Instagram Stories que enganchen a tu público y te hagan destacar de tu competencia. Así que sin más preámbulo, vamos a verlo. Te voy a compartir la pantalla de mi celular y te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Además, recuerda que estos tips van a ir subiendo de nivel. Así que no te desesperes porque al final estoy segura de que estos consejos, si eres muy experto, te van a sorprender. Así que vamos a verlo. El primer truco que te vamos a enseñar hoy es a poner varias imágenes de tu carrete dentro de un solo InstaStory. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar una foto que va a estar como fondo dentro de esta historia. Después nos vamos a ir al símbolo de arriba, de cuadrito con carita feliz, donde encontramos todos los stickers. Ahí nos vamos a ir hacia abajo. Y en el sticker de circulito, con un logotipo de una imagen, le vamos a dar clic. Y ahí vamos a ir a nuestro rollo fotográfico y poner todas las imágenes que queramos. Ya que la tenemos, le volvemos a dar clic al mismo símbolo, seleccionamos la siguiente imagen y luego la que sigue y lo acomodamos todo. Y listo. Así puedes poner todas las imágenes que quieras dentro de una misma InstaStory. El siguiente truco es para aprender a hacer boomerangs o fotos con movimiento de tus fotos estáticas. Lo único que tienes que hacer es deslizar hacia arriba y aquí donde dice últimas 24 horas, le vamos a dar clic y vamos a seleccionar nuestro álbum de fotos en vivo, o sea, live fotos. Una vez que estemos ahí, vamos a seleccionar la foto que queramos y vamos a presionar la pantalla con fuerza. Va a aparecer este circulito y entonces la foto va a quedar con movimiento. ¿Qué tal? El siguiente truco que te vamos a compartir es muy sencillo, pero muy útil. Lo único que tienes que hacer es seleccionar la imagen con la que quieras trabajar y luego vas a seleccionar el símbolo que está aquí arriba como de rayoncito. Una vez que lo tengas, vas a seleccionar de este submenú el símbolo de flechita hacia arriba y imagínate, cada que rayes una flechita en automático, Instagram la va a volver una flechita. Entonces es muy útil para emprendedores que quieran señalar algún producto nuevo o algo que estén promocionando. El siguiente truco también te va a gustar mucho. Es un clásico, pero es muy útil. Vamos a seleccionar la misma opción de el rayoncito que acaba con un punto de aquí arribita y vamos a seleccionar de nuevo el circulito que parece un marca textos, que es justamente el que está en medio. Una vez que lo tengamos seleccionado, vamos a escoger nuestro color favorito. Yo voy a escoger un azul porque combina con mi foto y vamos a dejar picada la pantalla. Una vez que la dejamos así, va a aparecer el color, pero un poquito traslúcido. Entonces esto sirve para avisarle a tus seguidores que vas a poner un nuevo post. Entonces vamos a poner tal vez un gift y lo podemos poner así y entonces la gente va a tener curiosidad de ver tu post y va a ver un poquito con el degradado que le pusimos, pero no todo. Así que va a tenerle que dar clic para ir a ver todo el post completo. El truco número 5 te va a servir para hacer historias con letras llamativas. Que llamen mucho la atención. Lo primero que vamos a hacer es tomar una foto, la que sea, no importa. Y nos vamos a ir al icono de arriba de Carita Feliz, donde están los stickers que ya vimos mucho cómo usarlo. Y aquí donde dice Gift, le vamos a dar clic y vamos a buscar un gift que cambie de color. Yo tengo uno que me gusta mucho que se llama Pastel Heart. Entonces lo vamos a seleccionar, lo vamos a abrir así mucho, 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 cambia de color y vamos a guardar este video. Ya que lo tengamos, vamos a seleccionarlo y ahora vamos a poner aquí arribita donde está el simbolito de Rayon, lo vamos a seleccionar y vamos a escoger la opción de pincelito, esta que está aquí. Ahora vamos a escoger un color, el que sea, alguno que nos guste mucho. Yo voy a escoger un naranja y vamos a dejar la pantalla seleccionada. Ya que lo tengamos ahí, vamos a seleccionar aquí arriba la opción aquí de goma de borrar y entonces vamos a poner tal vez alguna letra aquí que diga Nuevo Post. Y entonces nuestra letra va a cambiar de color de acuerdo al video que tenemos de fondo. Por ejemplo, voy a seleccionar alguna imagen por aquí que tenga en mi carrete y entonces puedo poner aquí esto que va a dirigir a la gente a mi post y le voy a poner estas letritas que cambian de color para llamar mucho la atención. El siguiente truco que te voy a enseñar es a que tu tipografía siempre tenga un poquito más de estilo y un poquito más de vida. Lo primero que tengas que hacer es seleccionar tu imagen, yo ya la tengo aquí, y lo que vas a escribir. Luego le vas a dar clic y nos vamos a ir al circulito que está aquí arriba con los colores. Instagram por default me da una serie de colores, pero si yo quiero encontrar más tonos voy a dejar picado cualquier color que tenga aquí arriba y se me va a abrir esta paleta con todas estas opciones de color. Si yo quiero algún tono que tenga la imagen que seleccioné, simplemente la busco exactamente y listo. Ya va a tener un tono muy especial nuestra letra. Y luego para crear efectos más divertidos, una idea que me encanta es copiar este mismo texto. Lo vuelvo a escribir, pero ahora lo voy a poner color blanco y entonces va a aparecer como sombreado. Entonces lo voy a poner a la par del texto que ya tenía, un poquito de lado y va a aparecer como una sombra que se ve muy, muy bien. Otra opción que también me gusta mucho va a ser, vamos a borrar este de aquí, vamos a seleccionar esto y lo voy a hacer color arcoiris. Entonces le voy a dar doble clic a este texto para seleccionarlo y voy a poner mi dedo en la bolita de abajo de hasta el final, en la selección final, mi dedo izquierdo y mi dedo derecho lo voy a poner aquí abajo en la selección de color múltiple. Y entonces si yo quiero hacer un degradado hombre en todo mi texto, simplemente voy a ir deslizando mi dedo al mismo tiempo. Entonces lo voy a hacer de regreso otra vez. Lo pongo así y listo. Todo mi texto va a tener un tono como de arcoiris. El siguiente truco te va a servir muchísimo para cuando estés grabando Insta Stories en algún lugar o con algún fondo que no te guste tanto. Entonces vamos a verlo. Aquí abajo te va a aparecer una tira con todos los efectos que tienes. Le vamos a dar scroll hasta la derecha, hasta el fondo y en este simbolito de lupa vamos a ir a la galería de efectos. En la galería de efectos vamos a buscar Green Screen. Yo ya lo tengo aquí escrito. Ustedes lo van a buscar directamente y nos van a aparecer todos estos filtros. Vamos a seleccionar el primero y le vamos a dar clic en el botoncito que tiene esta flechita hacia abajo para que se guarde en nuestra galería de efectos. Entonces nos salimos de todo este menú y al momento de regresar a nuestros efectos vamos a encontrar este aquí en la izquierda, que es el que acabamos de guardar. Y entonces lo voy a seleccionar. Voy a darle clic aquí donde dice agregar contenido multimedia y voy a seleccionar la imagen que quiero tener de fondo. Yo ya había escogido esta de aquí, que es una oficina. Y entonces voy a cambiar a la cámara frontal. Vamos a probar. Y entonces ya vamos a aparecer hablando detrás de un fondo que nos guste mucho y que quede perfecto para la ocasión. Para seguir con las ideas creativas para tus historias, este truco te va a encantar. Así que nos vamos a ir de nuevo a la lupa, hasta el fondo de todas estas opciones y vamos a seleccionar, vamos a buscar aquí Mockup. Igual yo ya lo había buscado, entonces solamente le pones Mockup y te va a dar todas estas plantillas para que puedas ponerlas de fondo en tus historias y puedas enseñarle a la gente a hacer algo a través de sus celulares, por ejemplo. Yo voy a seleccionar esta de aquí, la voy a guardar y cuando regrese a los filtros que ya tengo guardados, aquí va a aparecer. Entonces lo selecciono, puedo grabarme a mí mismo y aparecer aquí en el cuadro verde o agregar contenido, por ejemplo, puedo tomar algún video que ya tenga por aquí como este y va a aparecer todo el tutorial o todo el video que haya grabado dentro de esta plantilla tan padre. Entonces ya lo saben, empiecen a buscar y a usar su creatividad para aprovechar estos filtros. Si eres de los que les gusta mucho humanizar su marca y compartes contenido de lo que haces día a día, esta opción te va a gustar muchísimo. Por ejemplo, si compartes tu café o tu té de todas las mañanas, vamos a agregarle algo para que sea un poquito más dinámico y divertido y enganchemos más a nuestros seguidores. Entonces vamos a seleccionar la opción de sticker, luego nos vamos a ir aquí a gift y vamos a poner esta palabra, Zaje explica, está muy rara pero cópienla, Zaje explica, café sim con Z. Y nos van a aparecer todas estas partes que van encima de nuestro café para ponerlas y volver mucho más dinámico nuestra historia. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Se ve increíble, ¿no? Y si de repente queremos ser un poquito más graciosos, podemos poner este sticker de Relax que a mí me gusta mucho. Ay, este gift de Relax, perdón. Y podemos poner de repente esta muñequita aquí arriba, relajándose encima de nuestro café. La idea aquí es explorar mucho los gifts y ver todas las opciones que nos ofrece. Nuestro penúltimo hack va a subir un poquito más de nivel y es para crear historias con letras, así como las ves en esta foto, con diferentes formas y en diferentes direcciones. Así que aquí lo que vamos a tener que hacer es descargar la aplicación Meitu. Es esta que tengo aquí, esta roja de hasta abajo, Meitu. Ya que la tengamos, le vamos a dar clic aquí en el primer cuadrito que dice edición de fotos. Le damos clic y vamos a seleccionar la foto con la que queremos trabajar. Ya que la tengamos, vamos a irnos al menú de abajo y vamos a jalar hacia la derecha y seleccionar la opción pincel. Ahora vamos a seleccionar el pincel aquí donde dice Costume, abajo. Y vamos a darle aquí donde dice Toca para editar. Y ahí vamos a escoger el texto que queramos que se escribe en diferentes direcciones. Por ejemplo, yo voy a poner aquí Hotmart. En estilo lo voy a poner en color naranja y en Fuente voy a escoger una un poco más gruesa. Ya que estemos listos, le damos en donde dice Hecho y vamos a deslizar nuestro dedo alrededor de la imagen donde queramos que se escriba lo que acabamos de poner. Una vez que lo tengamos, le vamos a dar clic aquí abajo en la esquina derecha a la palomita y vamos a guardar la foto. Le vamos a dar clic en Siguiente y se va a guardar de manera automática nuestra foto. Y entonces si regresamos, aquí va a estar la foto y va a tener las letras como las seleccionamos en la otra aplicación. Y dejando lo mejor para el final, tenemos una aplicación que te va a permitir hacer historias súper creativas y animadas como la que estás viendo en este momento. Así que vamos a irnos a nuestro menú principal y vamos a descargar la aplicación Story Chic, que es esta que tengo hasta abajo, la del cuadrito blanco con una como S. Le vamos a dar clic a Story Chic. Y lo que tiene esta aplicación es que es muy fácil, muy intuitiva y nos va a dar muchas, muchas plantillas con diseños ya creados para que nosotros solo tengamos que sustituir la imagen por la nuestra y listo. Así de fácil vas a tener una historia increíble, dinámica y que va a destacar del resto. Entonces vamos a ver cómo se usa. Yo me voy a ir a las de hasta arriba, que son las animadas y son mis favoritas. Así que le vamos a dar clic a una. Y ya que estemos ahí, vamos a darle clic en el simbolito de más de aquí del centro. Vamos a seleccionar qué imagen queremos utilizar. Le vamos a dar clic aquí arriba en la palomita. Y listo, le vamos a dar play para ver si nos gusta cómo quedó. La descargamos, la guardamos en nuestro álbum y listo. Así de fácil vas a tener una historia súper dinámica, súper diferente que te va a ayudar a destacar. Así que ya lo sabes, descarguen Story Chic para tener un sinfín de plantillas y crear muchos diseños con sus historias. ¿Qué tal? ¿Te han gustado todos los tips, consejos, hacks que te he compartido para crear Instagram Stories que impacten a tu audiencia? Si sí, déjanoslo saber en los comentarios de aquí abajo. Y nos vemos en el próximo Hotmart Tips, manos a la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!